¿Cuál te parece? Por supuesto Nicaragua, ¿cuál más? Puerto Rico está bella, Lucia está linda, ¿y cómo ven a Nicaragua? Es particular, este año yo creo que tenemos una buena, buena oportunidad Sobre todo su historia es maravillosa, y Ana Marcelo es una persona súper linda, súper linda y es preciosa y en el nombre de Dios que era Nicaragua Claro que sí, oye están bellas las dos, ¿tu fuiste en el año 2014? 2014 ¿En qué país te tocó? Aquí en Miami también Ahora en el 2014 participaste con Paulina Bella en el total ¿Tú dónde vives ahora? Aquí en Port Lauderdale Oh, tú eres en Port Lauderdale Me quedé cerca toda la gira Claro que sí, Aria a ti sí te tocó un largo viaje, ¿cómo hacen estas chicas cuando tienen esos viajes tan largos? De verdad que a mí me tocó en Tailandia y fue un viaje súper cansado Mucha gente nos pregunta, ay, ese look del aeropuerto con esos viajes No, 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 nos metemos un baño, nos cambiamos ¿En dónde se bañan? ¿En dónde se bañan? Mira, una buena pregunta, ¿a dónde se bañan? Bueno, hay aeropuertos donde tienen Lounge y los Lounge tienen Dutra y eso, entonces ahí también nos cambiamos O en el mismo avión, ahí en el baño nos retocamos, nos ponemos una extensión y salimos perfecto A mí te tocó fácil, porque gracias a Dios yo le tuve que pasar por eso, porque no Ese sí es un full time, ese es un trabajo completo Miren, ¿cómo le fue en esa experiencia? ¿Qué tal en mis universo? Ay, vega la experiencia, porque obviamente uno tiene la oportunidad de representar a su país Y pues es súper lindo, la gente se emociona muchísimo y es vega todo Oye, yo soy colombiano, ¿cómo ven a mis colombianas? Ay, vega, yo a Laura la veo espectacular, siempre súper activa, sus redes Ay, ustedes saben que las colombianas son vegas, son vegas todas Tiene un sabor que me encanta, la gente colombiana es bien alegre, bien activa, bien generosa Ay, me encanta, yo creo que es de Cartagena, porque yo he visitado Cartagena y me encantó, verdad Que la gente siempre están sonriendo, o sea, es un calor humano increíble Ay, está linda, bueno, Lori Fan, ¿qué opinas de esta belleza? Métete aquí Bueno, he pensado que ser reina es ser siempre reina Porque esta chica la conocí en el 2018 y cada día es más linda, más hermosa, ahora se ve más joven, Martín Gracias, gracias Sí, entonces ustedes se comprometen con su legado que les deja una corona Y hacen decir algo bien hermoso, bonito, siempre ayudando a las compañeras, a las muchachas que están de candidatas Y eso está muy bien Gracias, como que no nos queda de otras, como que se convierte en responsabilidad Siempre teniendo su cuenta Gracias, gracias, gracias No, es de verdad que es lindo la experiencia, estar aquí hoy en día apoyando a nuestra reina Nos hace recordar los momentos que vivimos Y creo que algo único, y venía comentando con la gente de que tener la oportunidad de representar a tu país en Miss Universo Algo único que jamás en la vida creo que se te ha olvidado Claro que sí, ¿cuál fue ese momento más lindo que viviste en Miss Universo? No, yo pienso que fue la llegada, porque yo me sentía en casa, entonces yo estaba esperando el apoyo de todos los nicaragüenses Y yo me sentía en casa y a mí me encantó todita la experiencia, cada vez que yo gritaba Nicaragua sentí un grandísimo orgullo, orgullo todavía lo siento Y por eso estamos aquí apoyando a nuestra amiga Ay que sí, ¿cuál fue el momento Adriana más? Creo que el momento más emotivo fue cuando saqué la paloma blanca Fue un momento, mi reinado fue único y creo que tener la oportunidad de estar representando a mi país en ese momento Fueron emociones encontradas y el grito también, creo que el grito El grito fue una de las más divididas Ahí pasó Julia Fue muy feliz Parece que ahí está Julia Gamba Julia, grandes, ricos y famosos Julia, grandes, ricos y famosos Mi querida, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo estás en Brasil? ¿Cómo estás en Brasil? No, no, no No, no No, no No, 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 no Sí, ¿qué felicita gracias por el camino? Sí, estoy feliz Julia Gamba Brasil Gracias Brasil Gracias Brasil Gracias Miss Universe, ¿cómo estás? Hola, saludos ¿Quién es tu familia? ¿Quién es tu familia? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Un gran saludo para grandes amigos y famosos que me han apoyado desde el principio De verdad que hasta mi amor y mamá nos escuchamos ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Tay, Tay, Tay! 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 ¡Gracias, Adri! ¡Tú sabes cómo es esto! ¡Tay, Tay, Tay! ¡Aquí viene otra! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Aquí viene otra belleza! ¡Costa Rica! ¡Ay Ivonne! ¡Qué preciosa Costa Rica! ¡Hermosa! ¡Costa Rica está preciosa también! ¡Allá están! ¡La belleza está, William! ¡Por todos lados! ¡Por todos lados! Los jurados la tienen difícil. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡O un templado! ¡Y nos vemos la siguiente! ¡Muchas gracias!